Y no acaban las obras en el paseo de Sagasta de la capital aragonesa. Hoy ha comenzado la operación asfalto que se llevará a cabo en 40 calles. Los trabajos se prolongarán al menos este rúpez durante mes y medio. Sí, por ejemplo, esta plaza de las Tenerías en la que nos encontramos ya han comenzado las obras. Como decía, se van a llevar a cabo en 40 calles taragozanas, aunque están contempladas 50 actuaciones en total y repartidas por toda la capital aragonesa. Está previsto que estas obras finalicen a final de septiembre y se van a reparar 15.000 metros cuadrados de pavimento. Además, para llevar a cabo estas actuaciones, está previsto una inversión de 300.000 euros, una partida presupuestaria que inicialmente se iba a destinar a la denominada Operación Baldosa, pero que tras paralizarse esta por motivos jurídicos, se ha reinvertido en la mejora del pavimento de las calles taragozanas. Siete operarios trabajaban junto a la plaza de Tenerías desde primera hora de la mañana. Es la obra con la que arranca la operación asfalto de este verano. Estamos reponiendo unas zonas que son las más cuarteadas por el tránsito de autobuses. Había unos rebajes y unas pieles de cocodrilo, lo que se llama, pues un poco arrancar lo viejo y reponer con asfalto nuevo. Para nivelar la vía se van a echar más de 30 toneladas de asfalto. Aunque los trabajos han causado alguna retención y llegan un poco más tarde de lo habitual, los vecinos esperaban la reforma. Ahora, sobre todo ese trozo de ahí estaba, que digo, algún día el autobús se va a clavar ahí, porque había un hueco muy grande. Estaba ese tramo de ahí, el coche te hacía... O sea, tenías que pasar por fuerza despacio, si no querías que el coche te hiciera. Claro, pero había que arreglarla, sí. Pero, hombre, hemos tenido todo el verano para arreglar la esquina. Lo deberían arreglar más a menudo y no dejarlo tanto como está, que Zaragoza está impresionante de baches, de agujeros y de historias. Se trata de unas obras muy demandadas que van a llegar a todos los distritos de la ciudad. Este año una gran parte de las intervenciones que se van a realizar han sido propuestas por las juntas de distrito. Es decir, que se ha contado con la colaboración ciudadana a la hora de definir los lugares de la ciudad en los que era más necesario realizar ese tipo de intervenciones. El coste total de la operación asciende a 300.000 euros, que van a suponer que se sustituyan alrededor de 15.000 metros cuadrados de asfalto.